Este año por primera vez ha aumentado el número de turistas, tanto de viajeros como de pernotaciones. Es verdad que poco todavía, pero es un síntoma, es un símbolo, perdón, de que las cosas van mejorando y que van avanzando. Y además tenemos un acontecimiento que es lo que hoy queríamos traer a FITUR, una excusa, una magnífica excusa. Una excusa que llevábamos trabajando en ella y que lleva trabajando en ella el gobierno durante muchos años, que es precisamente la llegada de la viaja moral. Un acontecimiento que para nosotros sin duda es un acontecimiento histórico, un acontecimiento único, que llena de futuro y de posibilidades a toda la provincia. Además, como decía el vídeo, con algo importante que es dos estaciones del AVE en la provincia de Zamora.